¿Vamos a utilizar el libro de desafíos y el cuaderno? Vamos a utilizar comprensión matemática. Comprensión matemática, lección 18. ¿Por favor, vamos a la lección 18? No, 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 es la 14. Ya decía, ya decía, ¿por qué vamos aquí tan avanzados? Es que me confundí porque aquí en el índice, ya ven que dice evaluación bloque 4, creí que ahí empezaba el bloque 4. Ayer, qué bueno que no utilizamos este libro porque no sabía dónde estaba, hasta hoy lo encontré. Vamos a irnos a la lección 14 y vamos a necesitar nuestros billetes de material. Profesor, profe. Profesor. Marley. Yo traigo todos mis libros. Ah, muy bien. Vamos a ocupar nuestros billetes. Lección 14. Las monedas y los billetes, nada más los billetes. Es la página 98. Profesor, las monedas y los billetes o solo los billetes. Solo los billetes. Creo que no tengo los billetes por alguna razón. Vamos a ocupar algunos billetes. No van a ser todos tampoco. El título es conversión de fracciones a decimales. Va a ser sencillo porque ya sabemos cómo, cómo dividir. Y ahora nos dice la indicación. Utiliza tu pizarra para hacer lo que se te pide. No es necesario utilizar pizarra, pero si quieren apoyarse, pueden hacerlo. Me dice, toma un billete de 100. Toma un billete de 100. ¿Ya lo tienen? Yo quería que fueran reales. No, hombre. ¿Me imaginas? ¿Ya tienen su billete de 100? Ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Mi billete de 100. ¿Es solo un billete de 100? Ahorita vamos a ver qué nos dice el libro. Más adelante. Acá está el billete de 100. ¿Está bien? Que representa tu entero. Este es mi entero. Y busca dos billetes que sumados te den la misma cantidad. ¿Qué billetes serían? Dos, que me den 100. 50, 50, 50, 50. Dos de 50. Entonces voy a tomar dos billetes de 50. 50 más 50. 100. Son 100. A ver, ¿cuántos, profe, cuántos billetes de qué, profe, vamos a sacar? ¿Cuántos billetes necesitamos para que me den 100? ¿Cuántos billetes? ¿Cuántos billetes? ¿Cuántos billetes que encontraste? ¿Cuánto valen? Digo, digo 50 pesos. 50 pesos. Entonces, ahí en la línea vamos a escribir cuánto valen los billetes. Los dos. Sí, profe. Perfecto. Un signo de peso, ¿verdad? Sí, tenemos que especificar que es dinero. Y la siguiente pregunta. Profesorito, solo llevan un billete de 100 y dos de 50, ¿verdad? Así es. La siguiente pregunta dice, ¿qué parte de tu entero, es decir, de los 100 pesos, representa cada billete? Un medio, exacto. Un billete representa un medio, es decir, la mitad, la mitad de los 100. Profesorito, en la primera pregunta es 50 pesos, ¿verdad? En la primera pregunta. Así es. Y me dice la siguiente indicación, escríbelo en forma de fracción. Aquí vamos a escribir un medio en fracción. Ya saben ustedes cómo es escribir en medio. Profe, ¿y en la línea ponemos la mitad o ponemos también un medio? A ver, vayan conmigo. ¿En cuál línea, Kianita? En donde dice que parte de tu entero de 100 pesos representa cada billete de 50. Ahí puede ser con letras. Sí. Ya, vamos todos acá, ya representamos la fracción, un medio, ¿sí? Sí. Ok. El siguiente punto me dice, ahora escribe una, esta fracción en forma de división, anota el denominador como divisor y el numerador como dividendo. Profe, ahí hay una pregunta. Es que aquí dice, ¿qué parte de tu entero de 100 pesos representa cada billete de 50? Ahí dijo usted que iba a ser un medio. Pero luego dice, escríbelo en forma de fracción y un cuadrito. Entonces pondríamos la mitad en la respuesta primera y luego ya en el, dice, escribelo en forma de fracción un medio. No, puede ser un medio con letra, un medio y después en fracción. O si escribieron los dos en fracciones, no hay problema, es un medio. Profesor, en la división vamos a poner eso. A ver, vamos, paso por paso, permíteme Jorge. Vamos a paso por paso. Me dice que el divisor va a ser mi denominador. ¿Qué número, Marlene? ¿Qué número es mi denominador en un medio? El dos. El dos. Muy bien. Y cuál es el divisor, el que está adentro o el que está afuera, Ismael. El que está afuera. ¿Cuál? Ismael. El que está afuera, pero ya lo dijeron todos. Ok, vamos a respetar esta parte. Cuando yo les pregunto a alguien, ¿está bien? Vamos a esperar a que conteste la persona. El divisor es el que está afuera. Por lo tanto, aquí va a ir el número dos. Mi dividendo es el que está adentro. ¿Y cuál es mi dividendo, César, en esta fracción? ¿Qué número es mi dividendo, César y Airda? Tengo una pregunta. Mande, Jimena. Este, eso y la división vamos a escribirlo en el punto 5. Sí, ahí es donde estamos. César. César, Yair. Hijo, te estoy esperando. Si me ayuda a encender tu cámara y a responderme. Si no sabes, dime maestra, no sé o no la entiendo, pero les pido que me contesten. Contesten. Alex, ¿cuál es mi dividendo en esta fracción que estamos resolviendo? El 1. El 1. Bien, Alex. Escribimos entonces el 1 como nos pide el libro. Ahí es nuestro libro. Y viene una pregunta que dice, ¿se puede dividir? No. No, no se puede. No, porque el 1 es mayor que el 1. Exacto. Recuerden que siempre vamos a buscar un número multiplicado por el divisor que me dé el dividendo. Bueno, en este ejemplo aparentemente no se puede, pero vamos a escribir la respuesta. No, porque sí se puede dividir, pero no me va a dar un cociente entero. ¿Ok? Bueno, vamos con lo siguiente. Ahí escribimos no, que no se puede. Me dice, si no se puede dividir, anota cero en el cociente. Es decir, aquí vamos a escribir un cero. Agrega un cero al dividendo, es decir, al 1. Ahora tendrás 10 para dividir. Agrega un punto decimal al cociente. Aquí vamos a agregar un punto decimal que es el que hemos estado utilizando. Al iniciar la operación y realiza la división para obtener cero como residuo. Es decir, que me dé cero en esta parte. Esto que ustedes, esto que yo estoy haciendo es en esta parte. ¿Ve? En la segunda. No, aquí solamente vamos a escribir 1 y 2. ¿Vale? Ahora estamos acá. ¿Ok? Vamos a comprobar nuestro resultado entonces, Jimena. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 10? 5. 5. 5. 5 por 2. 10. 10. ¿Para el 10? 0. 0. Y entonces me dice el libro, ¿cuál es el resultado? 0.5 o 0.5. Quedaría así, ¿no, profesor? ¿Así? Exacto, así. Ok. Este es el decimal que representa la fracción. ¿Qué significa? Que un medio es igual a 0.5. A 0.5. Ok. Dice, ahora tomo una moneda de 10. De nuestros materiales tomamos una moneda de 10. Ustedes me dicen cuando ya tengas su moneda de 10. Ya tengo todo. Listo. Ok. Y me dice la siguiente indicación. Que representará tu entero. La moneda de 10 pesos representa el entero. Acá tengo la moneda de 10. Muy bien. Busca 5 monedas que de igual valor que representen la misma cantidad. Es decir, voy a buscar 5 moneditas que sean del mismo valor que sumadas me den 10. ¿Cuáles moneditas serían? Sería la de 2. Sería la de 2. La de 2. Entonces, profe, agarramos 5 monedas de 2 pesos. 5 moneditas de 2. Ok. Sumadas me dan 10 pesos, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya tenemos la equivalencia. Los 10 pesos que representan mi entero y 5 moneditas de 2 pesos que también me dan la misma cantidad que son 10 pesos. Ok. Y me dice la siguiente pregunta. ¿Qué parte de 10 representa cada uno? ¿Un décimo? No. Ustedes tienen una monedita de 10 pesos, ¿verdad? Que es el entero. Y tenemos 5 moneditas de 2 pesos. Sería 2 pesitos, ¿verdad? Este es el entero y este también es un entero. La pregunta que me está pidiendo que conteste es, ¿qué parte del entero es esta monedita? Sería 2 décimos. Muy bien, Alex. Sería 1 quinto. ¿Por qué 1 quinto? Es con letra. 1 quinto. Primero me pide que escriba. Ahí en la línea escribimos 1 quinto. ¿Por qué 1 quinto? Porque este entero está dividido en 5 partes. ¿Me explico? 5 quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Una partecita. Esta partecita representa un quinto. ¿Entendemos esta parte? Sí, ¿nos queda claro por qué es un quinto? Sí, prefe. Ok. Los demás, nada más son algunos los que me contestan. Quiero pensar que sí. Sí, sí, entendemos. Escríbelo en forma de fracción. Ese quinto, ¿cómo se escribe en fracción? Ya sabemos cómo hacerlo. En quinto. Un quinto. Un quinto. Ahora me dice. La fracción sería un quinto, ¿no? Es un quinto, así es. Ahora me dice la siguiente indicación. Realiza una división como la anterior para convertir el número fraccionario en un número decimal y escribe el resultado. Aquí vamos a resolver cómo nos quedaría la fracción. A ver, Ingrid, Geraldine, ¿qué número quedaría adentro y qué número iría afuera? Un quinto. Dime qué número coloco adentro y qué número afuera. Yo profe, yo profe, yo profe, yo profe. A ver, mande. Es que no tengo libre, no puedo verlas. Eder. Eder es ahí. Michelle, ¿qué número coloco adentro y qué número afuera, Edercito? Profe, yo. Yo profe. Michelle, ¿qué número va adentro y qué número afuera, Michelle? Yo. ¿Cuál, perdón, Michelle? A ver, si me dejan escuchar a Michelle. El mayor adentro y el menor afuera. El mayor adentro, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor, Michelle? Yo profe, yo profe. Mis niños, a los que les pregunté, por favor, sigan lo que estamos haciendo. Aunque no tengamos el libro, lo debemos estar haciendo en nuestro cuaderno. ¿Qué número va a ir adentro? Los que levantaron la mano. El uno. El uno. El uno adentro. El numerador va adentro y el denominador fuera. ¿Ok? Y ahora vamos a resolverlo. No puedo multiplicar un número por cinco que me dé uno. Así que, ¿qué se hace? Se pone un punto al cero y se baja el cero. Se sube el punto y se baja el cero. En la operación pasada pusimos el cero, pero es lo mismo. Si está o no está, sabemos que ahí es cero. ¿Me explico? Ok, subimos el punto y bajamos el cero. Y ahora sí, ¿qué número multiplicado por cinco me da? Dos. Dos por cinco, diez. Para el diez. Cero. ¿Y cuál es el resultado? Un quinto es igual a cuánto? Un quinto es igual a cero punto dos. Cero punto dos. Ok, hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, pero no sé. Y tenemos esta regla. Para convertir una fracción común a fracción decimal, debes dividir el numerador entre el denominador. Así encontrarás la equivalencia correspondiente. Página noventa y nueve. Imagina que tu entero es un billete de quinientos. No sé si tienen de quinientos en sus billetes. Tenemos un billete de mil. Somos ricos. Somos ricos. Un billete de quinientos. Eso ya se haría, profe. Dice, haya las equivalencias. ¿Cuánto dinero representan las fracciones? Y vamos a hacer entonces lo siguiente. Yo tengo quinientos. Y recordemos. ¿Pero qué va a escribir usted? ¿Lo vamos a escribir en el cuaderno o en un pedacito aquí o no? Si tienen ahí, sí, sí hay espacio ahí en un ladito, pueden escribirlo a un ladito para que no se les pierda qué fue lo que hicimos para encontrar el resultado. ¿Por qué ya no existen los billetes de mil? Sí, sí hay. Sí, sí existen en la vida real. Profesor, ¿cuántos billetes de quinientos agarraron? Nomás uno. Bueno, tenemos un billete de quinientos. Y me pide que escriba a cuánto corresponde un quinto de quinientos. ¿Qué se hace para saber cuánto es un quinto de quinientos? Pepe, tenemos que saber cuánto es... ¿Cuántos queremos dividir este...? Quinientos entre cinco, quinientos entre cinco, quinientos entre cinco. Muy bien. Nos pide, recuerden que el denominador me dice en cuántas partes está dividido el entero. ¿Quinientos entre cinco? ¿Cuánto es? ¿Qué número multiplicado por cinco me da quinientos? Eso es muy fácil. ¿Diez? No. ¿Por mil? ¿No? ¿Por mil cinco por diez? Por cien, por cien, por cien, por cien, por cien, por cien. ¿Cuántos billetes de cien ocupo para apuntar quinientos? Cinco. Cinco. Un quinto corresponde a cien pesos. Profesor, ¿tenemos que hacer la división? ¿La división, no? No, está muy sencillo. Está muy fácil. Yo tengo una pregunta. Mande, Jorge. ¿Existen aquí en nuestro país, existen billetes de mil? Sí, sí existen. Son unos billetes azules, si no mal recuerdo, porque no los ha tenido mi poder. ¿Cuáles? ¿Los de mil, profe? Y traigan Miguel Hidalgo. La imagen de Miguel Hidalgo. Los de mil. Profesor, yo sí he tenido billetes de mil conseguir, ¿no? Profesor, yo sí he tenido billetes de mil, pero, pero, hay un pero, pero de juguete. De los tres. Ah, de esos. Miren, yo andaba toda emocionada esta semana, porque ya me dieron billetes de cien de los nuevos. Yo tengo uno, yo tengo, yo, entonces, yo, y con ganas de no gastarlo, porque está nuevo y está muy bonito. Yo supongo que los billetes de mil en nuestro, yo supongo que los billetes de mil en nuestro país son los de conseguir. Este, casi no hay. Casi no, este, no hay en existencia. Profesor, como dice mi. No hay porque es lo más pobre. Te dan, te dan más, supongo yo que te dan más seguido de los de quinientos. Sí, es que es más fácil también feriarlos, pues. Si llevas un billete de mil a una tienda, pues no te lo van a querer agarrar, porque, imagínate cuánto cambios te van a dar si vas a comprar poquitas cosas. Dice mi hermano con tres. Ándale, Kevin tiene dos. Tres. Tres, muy bien. Uno, dos, tres. Bien, vamos a continuar. Escuchen. Si un quinto, si un quinto es igual a cien, ¿cuánto es tres quintos? Trescientos. ¿Qué es? Trescientos. Trescientos. ¿Por qué trescientos? Porque el tres estimula las veces que vamos a repitar el cien, ¿verdad? Muy bien. El tres me dice cuántas veces se repite lo que equivale a un quinto. Por eso es trescientos, porque cien por tres son trescientos. Y me pide, convierte las fracciones en números decimales. Ya sabemos cuánto es un quinto. ¿Recuerdan cuánto es un quinto? Sí, dos, cero punto dos, cero punto dos. Entonces ya no es necesario hacerlo. Ya sabemos que es cero punto dos. Lo que sí hay que ver es cuánto es tres quintos. Sería cero punto seis. ¿Eso les dio? Sí, pero sí sería cero punto seis. Tres entre cinco. ¿Qué se hace? Se pone un cero arriba y pone un cero. Sube un punto, bajo el cero y busca un número multiplicado por cinco que me dé treinta. ¿Y sé qué es? Seis. ¿Sería punto seis o cero punto seis? Cero punto seis o punto seis es lo mismo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Podemos hacer el cero y la siguiente o también punto? La siguiente dice, imagínate que tu entero es un billete de mil. Y haya las equivalencias. Vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hemos hecho es que vamos a encontrar el resultado de mil pesos. Ya cabe, profe. ¿Está sencillo? Sí, el último está sencillo. Profe, yo creo que hay 500 pesos y otros 500 pesos son 100 pesos. ¿Pero algo? En el billete de 500 que sale en el primer ejercicio es diferente a los 10 estudios. Es que esos billetes son antiguos. Los dos. El de 500 y el de mil ya son de los que ya ni hay, creo. Profe, ya terminé toda la página. Listo. Mande a Alex. Yo terminé. Listo. Profe, en el primero, en la primera pregunta, el total sería 100 y 100. ¿Cuánto es la mitad de mil? ¿Cuánto es la mitad de mil? ¿Cuánto es la mitad de mil pesos? 500, profe. Exacto. La mitad de mil son 500. Profe, y la otra pregunta ya la tenemos respondida porque... Y ya saben a cuánto equivale el medio. Así que ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Adiós. Adiós.